Profe Geo te trae un especial para que tus alumnos puedan aprender jugando. Podrás enseñar por medio de juegos de mesa diferentes temas de la materia. Para bienes comunes de la tierra, los jugadores asumirán el papel de un gobierno que debe equilibrar su presupuesto y cumplir con las demandas de su población, pero no dejar de lado el cuidado y la protección del agua, la tierra y el aire. Podrás enseñar latitud, longitud y puntos cardinales, haciendo que tus alumnos formen parte de la tripulación de un submarino de guerra. Cada uno cumplirá una función distinta a bordo y necesitarán organizarse utilizando coordenadas de acción y rumbos de orientación. Te proponemos que enseñes los continentes y océanos por medio de un juego en el que ayudarán a un viejo cartógrafo de un barco pirata a detectar los errores en los mapas. Para explicar nación, estado y territorio, podrás usar un juego de rol basado en el conflicto entre Argentina e Inglaterra por la soberanía de las Islas Malvinas. Podrás enseñar la utilización de los recursos naturales por medio de un juego en el que deberán desarrollar una urbanización de forma sustentable. Para que tus alumnos aprendan las eras geológicas, te traemos un juego en el que deberán formar una línea de tiempo por medio de cartas, aprendiendo en cada colocación un evento nodal de cada era. Y como si todo esto fuera poco, también te traemos un juego que podrás utilizar con cualquier tema que quieras enseñar, para evaluar qué conceptos les han quedado claro luego de una explicación, o para diagnosticar conocimientos previos. Cada juego está acompañado del material necesario para la explicación, el material de fabricación para el juego y una guía de actividades posteriores. No te lo pierdas, el aprendizaje basado en juegos es el futuro. No te lo pierdas, el aprendizaje basado en juegos es el futuro.